Buscaba una salida con esto y ahora qué Veo lo que estáis haciendo y what the fuck man No ensuciéis mi oro, sacarle brillo Rapeo mientras miro mi reflejo en el cuchillo Te acercas a mi trono, te lleno de plomo Todo va tan rápido y yo en slow motion My life is just a drop in your ocean Take me far away, donde no nos vean Yo no miro mientras esos niños juegan Pero traigo lo que en casa nadie les enseña Pump up the value, no el value, un bombea Esto salva vidas aunque tú no te lo creas Tengo en la boca media sierra leona, perras Pero no puedo ni pagarme unas bambas nuevas Mírame a los ojos cuando me mientas Me pregunto a veces por qué nos revientas My first night Y lo empiezo a afilar Y lo empiezo a afilar Sé que acabaré solo como cuando empecé Nadie daba un duro por el puto 13 hasta que lo enterré En una costra de azúcar glass y THC Con un sniper esperando a que se levante Esta es mi divina tragedia dante Soy de un mundo aparte con un solo habitante Pero el parking no me acepta la de residente Y me doy con cada puerta el ordiente God damn it, créeme que me suda el blen, blen Yo soy más de blam, blam en tus putas sienes Te repasaron nene, adivina quiénes My first night no atiende a razones Tengo un hambre de cojones y no puedo pensar Debería rezar por lo que pueda pasar Me llegan las señales y lo empiezo a afilar I'm gonna cut you off